Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Señorías, la ubicación estratégica de Aragón, tanto en España como en Europa, sus posibilidades y riquezas naturales y su organización territorial peculiar vertebradora del territorio nos obliga a seguir desarrollando la logística a servir de plataforma de importantes empresas punteras, a abrir los Pirineos por Aragón y a potenciar el eje cantábrico mediterráneo, la salida definitiva del Bajo Aragón al mar y mejorar la comunicación rodada entre Teruel y Madrid por la autovía Monreal-Alcala. Nos obliga también, señor ministro, a valorizar las infraestructuras suficientes de transporte por carretera y por ferrocarril que permitan llegar a cualquier sitio lo más rápido posible, ya que sin infraestructuras dignas no se puede combatir la despoblación y no se puede conseguir el objetivo fundamental que es la cohesión de España. Es necesario, por todo ello, impulsar la agenda aragonesa de infraestructuras que usted bien conoce, señor ministro, para afrontar las inversiones en Aragón, que cuentan con partidas de varios millones de euros, aproximadamente 137, gracias a las enmiendas del Partido lagonés en los presupuestos prorrogados en 2018. En particular, es urgente la ejecución de las obras del Canfrán necesarias para la cohesión con Europa. Buena noticia que ayer en el BOE apareciera la licitación del estudio informativo de la conexión en ancho estándar de la línea Zaragoza-Canfrán-Pou con la plataforma logística de Zaragoza-Plaza. Es necesario hablar de la liberalización de peajes de Zaragoza-Fraga y del tramo Figueroelas-Gayur, tramos de gran sinistrabilidad. Está pendiente la comunicación entre Madrid y Teruel, sin olvidar que debe impulsarse la Nacional 232. Esta nacional y su conversión en autovía entre Zaragoza y Alcañiz y su prolongación hasta el Mediterráneo es una de las infraestructuras que Aragón viene demandando desde hace largo tiempo, imprescindible para el desarrollo del Bajo Dragón y de toda la provincia de Teruel. Deben, además de terminarse de una vez, después de más de 13 años, los tramos que faltan de la autovía de Monrepós. Es la carretera principal de acceso al Pirineo Orcense. También tiene que afrontarse el problema de los fondos adicionales de transporte regular necesario para la vertebración territorial y la movilidad, así como solucionarse el déficit que Aragón debe asumir por la prestación del servicio de ferrocarril. Señor ministro, la mayoría de las fuerzas políticas y sociales de Aragón han suscrito un pacto para la estrategia aragonesa para la recuperación social-económica, que, si no me equivoco, es el primero que se firma en España. En Aragón nos hemos puesto de acuerdo para impulsar las infraestructuras necesarias para cohesionar y vertebrar el territorio. Necesitamos el apoyo del Gobierno de España para lograr los objetivos de cohesión y vertebración del territorio. Señor ministro, estamos convencidos de que tendrá en cuenta la situación y peculiaridades de Aragón, como hasta ahora ha demostrado, y que apoyará e impulsará el desarrollo de la agenda aragonesa. Gracias por ver el video.